¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Patria 24-7. Hoy en la mañanera, López Obrador dice que la batalla contra el huachicol ya ha rendido frutos, pues el 90% del huachicol se ha podido reducir. Y por supuesto se evitó que se llevaran 63 mil barriles. Así que vamos a ver cómo lo anunció. Lo de Guauchinango, si tenían información... Sí, tenemos información. Miren, continúa el robo de combustible, pero ya no igual. Ayer se robaron 7 mil barriles de gasolines. Esto significa el 10% de lo que se robaba. Cuando tomamos la decisión de enfrentar el robo de combustible, se robaban 70 mil barriles diarios. Es decir, se ha logrado una reducción considerable en términos cuantitativos, se robaban 65 mil millones de pesos. Eso fue lo que se robaron el año pasado. Ahora, si seguimos cómo vamos, pues nos vamos a ahorrar alrededor de 50 mil millones de pesos. Pero todavía no podemos erradicar por completo el robo. Era una práctica muy arraigada, se permitió, se toleró durante muchos años. Tengo el informe también que a pesar de lo sucedido en Hidalgo, lo lamentable que fue la explosión en Hidalgo, que llevó a que perdieran la vida 130 seres humanos, una tragedia dolorosísima, que todavía hay 14 heridos hospitalizados, a pesar de todo esto, ayer mismo en Hidalgo, otra toma clandestina con las mismas características de la que causó la explosión. Entonces, vuelvo a hacer el llamado a la población para que no se acerque, que se aleje de estas fugas que se provocan por las tomas clandestinas. Afortunadamente, ya no hay desgracias, pérdidas de vidas humanas, ni en Hidalgo ni en otras partes, en lo que corresponde a esto, que es el robo de combustible. Entonces, continúa la misma estrategia, vamos a informar mañana que se cumplen dos meses que iniciamos el plan. Mañana que se cumplen dos meses vamos a dar el informe sobre cómo hemos logrado primero resolver el problema del abasto de gasolinas, aquí en Nuevo León se padeció de desabasto, lo mismo que en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la zona metropolitana de Jalisco, en Querétaro, en Guanajuato, porque cuando tomamos la decisión de enfrentar el robo de combustible a la Ciudad de México, quisieron jugar a las vencidas los que se dedican a estos ilícitos y saboteaban los ductos para ver si dábamos marcha atrás. No pudieron, ni van a poder. Ya se resolvió el problema del abasto, está prácticamente estabilizado el abasto en todo el país, mañana vamos a informar sobre eso. Por eso ya se contrataron pipas, se tienen carros tanque para enfrentar cualquier emergencia y que no falte la gasolina, que no falte el diésel, que no falten los combustibles, pero eso es para mañana. Pues ahí está, ahí tienen ustedes la mañanera, bueno, una parte de lo que fue la mañanera el día de hoy, pero antes de desglosar lo que acaba de anunciar López Obrador, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo vieron a López Obrador? Y es que en redes sociales ya se están burlando, ya están acusando que López Obrador se va muy cansado, que porque las ojeras lo delatan, que si ya no puede, que si ya no aguanta, que si no va a resistir todo el sexenio, que si va a cancelar las mañaneras para descansar, etcétera, etcétera. Primero hay que decir que ser presidente de la República no es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere prácticamente las 24 horas del día, preocupaciones, mortificaciones, tomas de decisiones, viajes largos, mal comidas. Claro, a menos que se trate de Peña Nieto, que incluso cuando iban a carretera encargaba camarones y para caro, papá gobierno paga. Entonces, ¿tú cómo lo viste? Lo viste desgastado, evidentemente, yo la verdad sí le vi ojeras, pero como a cualquiera de nosotros en un día pesado de trabajo, aquí por ejemplo, he llegado a grabar con ojeras también porque me quedé desvelado buscando alguna información, grabando tarde, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que sea por ahí el hecho de que ya va a cancelar las mañaneras porque ya no puede, ¿no? Pues simplemente, como lo hemos visto los días anteriores, lo hemos visto muy bien, simplemente, pues también no hay que negar la edad del señor presidente, hay días que seguramente son más pesados que otros y por ahí es por donde se quieren ahora meter con, pues denostando la resistencia del presidente de la república. Pero en fin, hablando ya del tema de que el 90% del huachicol ya está reducido, pues a mí me parece una gran, gran noticia, sobre todo porque, como él mismo dijo, el abasto está prácticamente garantizado aquí en Jalisco, estuvimos padeciendo hasta tres semanas de desabasto, ahí las colas se armaban hasta lo más largo por las avenidas, no encontraba uno gasolina, ahí estaba cazando uno a las gasolineras a ver a qué hora llegaba la pipa, etcétera, etcétera. Pero hoy ya lo tenemos prácticamente al 100%, sí fue pesado, sí fue molesto tener que estar cazando a las pipas, estar haciendo cola, pero al final de cuentas si tenemos que el 90% del, se pudo reducir todo este tema del huachicol, creo que valió la pena si es que las cifras están cuadrando. Entonces me parece muy bien que también se haya anunciado que se está preparado para cualquier otra eventualidad, porque también los derechairos ahí están cuestionando que dónde están los resultados, que la oposición y que demás, y que qué va a pasar si López Obrador nos deja sin gasolina y demás, pues ahí está, y que dónde están los detenidos. Se hablan ya de más de mil carpetas de investigación que el gobierno de López Obrador ha interpuesto o ha iniciado con el objetivo de, pues, mandar presos a todos aquellos que están lucrando con este delito, que por cierto no era grave, pero gracias a la propia iniciativa del presidente y sus, pues, afiliados a Morena, ya va a pasar a ser delito grave. ¿Y por qué no era grave? Porque evidentemente los que eran encargados de redactar las leyes, en este caso el legislativo, tenían negocios dentro del huachicol. Así que me parece sumamente positivo que ya esta batalla contra el huachicol esté prácticamente por ganarse o cuando menos estabilizarse, porque siempre va a haber huachicoleros tratando de seguir haciendo su agosto. Así que muy buena la idea o el planteamiento que hace López Obrador. Así que déjame en los comentarios tú qué opinas, ¿crees que la batalla contra el huachicol ya está por ganarse o falta un largo camino por recorrer? Y también en relación a las críticas respecto a su supuesto cansancio que acaba de manifestarse con esas mujeres. Así que yo soy Fernando Carmona para Patria 24 7 porque recuerda, la verdad no será libre.